Justamente, un pequeño dato para que vean qué es lo que está sucediendo ahora, en este momento político, pasa a nivel mundial, pero acá en la Argentina se traduce como transferencias a los sectores que más tienen. Se analizan con detenimiento, los invito a que empiecen a leer Forbes, la revista de los millonarios históricamente. Forbes. Forbes, en donde se puede ver, en una nota de los perfiles, como Paolo Roca, el hombre más rico de la Argentina, duplicó su fortuna desde que comenzó el macrismo. ¡Listo! Tenía aproximadamente 4.500 millones, desde 2015 a esta parte, 9.700 millones de dólares. O sea, esto, si no lo querés ver, más claro es imposible. Si hubiese tal crisis, si no hay para comer, si hay que no darle a los científicos, si hay que cerrar todas las líneas 144 porque no hay guita para bancarlas como está sucediendo y demás, ¿cómo puede ser que los sectores que más tienen dupliquen sus ganancias? La persona más rica del país duplicó lo que tenía en los últimos dos años. Lo duplicó en dólares, su patrimonio en dólares duplicado. Entonces hay mucha gente que está ganando muchísimo dinero con una voracidad inusitable, con una voracidad lamentable, una voracidad que lamentablemente lleva a una sociedad más violenta, a una sociedad absolutamente militarizada, porque en esto, o sea, ni siquiera pedimos el ejercicio empático de entender al segundo o tercer decir que ya no tienen para morfar. Ni siquiera le pedimos eso a la clase media, ¿no? Ni siquiera se le puede pensar... Que salgan a trabajar, van a decir... Que salgan a trabajar, o sea, en ese sentido, a la clase media, el sujeto, digamos, predominante del capitalismo, porque en teoría se tiende ahí, ¿no? El modelo es ese, el de clase media, ni el muy rico ni el muy pobre. Ese ser tan falto de conciencia de clase... Los muy pobres existen, los muy ricos lo manejan, la clase media es lo que trabaja. Ese es el sujeto modelo, ¿no? Bueno, entonces, a ese sujeto modelo, lo que le estamos diciendo es, con este modelo, en donde los muy ricos tienen el doble, a vos en lo que te jodes, que ya no te vas más de vacaciones, empezás a quitar todos los lujos, ni siquiera te estamos pidiendo el ejercicio empático de ver la gente que se está muriendo de hambre, ni siquiera es eso. Un lugar más militarizado, los lujos que antes te dabas no te los das más, y tus amigos no llegan a fin de mes, ni se van más de vacaciones como... Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa con... Al menos que llegue ese mensaje. No la universidad de... O sea, ojalá puedan entenderlo, el ejercicio empático de cómo hay mucha gente que efectivamente con este modelo de exclusión, que para que este tipo tenga el doble, deja de morfar, empieza a comer de la basura, o comen una vez por día. Pasa. Eso sucede. Entonces, acá tenés datos empíricos de cómo no es que hubo lamentablemente un cambio climático. Hay gente que está ganando el doble de plata de lo que ganaba antes. Listo. Ya venimos. Listo. Listo. Listo.